Considero que son legítimos justos los reclamos que ellos realizan, que prácticamente tienen un gobierno que no los escucha, que es sordo, y que en la pandemia les prometió que los iba a recomponer salarialmente de acuerdo al enorme esfuerzo que habían hecho, porque se los consideraba los héroes de la pandemia. Lamentablemente después que pasó la pandemia no han sido reconocidos. ¿Cómo continúa ahora todo esto? Porque los trabajadores están denunciando o tienen miedo específicamente a recortes salariales, a descuentos. Está criminalizada la protesta laboral sindical en la provincia de Catamarca. Lamentablemente el gobierno los persigue, le descuenta los días de paro, cuando en realidad la Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta, a los paros y a las medidas de fuerza. Usted, cambiando de tema, hizo una publicación respecto a los índices que difundió el INDEC en cuanto a la pobreza de Catamarca. Exactamente, porque eso demuestra claramente que lo que viene pregonando el gobierno sobre el empleo genuino en la provincia de Catamarca es nada más que un relato falso. En el año 2017 había 35.000 fuentes de trabajo registradas de la actividad privada y hoy hay 33.000, por lo tanto ha disminuido la generación de empleo genuino en Catamarca. Ahora el gobierno quiere mostrarlo como que hay un crecimiento de la actividad industrial y eso es absolutamente falso. Bueno, ayer se celebró el Día Internacional del Turismo. El gobernador sigue en ese mismo trajín de seguir viajando a costa del erario público provincial con comitivas muy numerosas. Y la novedad y la noticia que nos trae es que nos va a endeudar en 150 millones de dólares mientras por otro lado continúa la entrega, el saqueo de la riqueza minera de la cual es el principal responsable y cómplice.